La detención de Emma Coronel fue una captura pactada. La propia esposa del capo de Capos fue quien avisó a agentes federales que se entregaría a la justicia estadounidense. Así lo asegura el periodista Jesús Esquivel en el semanario proceso. Lo cierto es que Emma Coronel no fue detenida, sino que se entregó. De acuerdo con el semanario proceso, no fue la primera vez que Emma Coronel se comunicó con agencias estadounidenses. El FBI, la DEA y el ICE habían hablado con ella desde 2017. Según la publicación, la comunicación de los agentes federales con la esposa de Guzmán Loera comenzó cuando la abordaron en el aeropuerto de Dules, Virginia, en 2017 para hacerle unas preguntas. Uno de los agentes le dio su tarjeta y así comenzó todo. Cuatro años después, en el mismo aeropuerto, Coronel se entregó con un solo objetivo, convertirse en testigo protegido. Comperas con Estados Unidos, pagas una sentencia y después te cambian la identidad, te ubican en algún lugar desconocido y desapareciste básicamente. Esquivel afirma que la denuncia en contra de Emma se basa en la declaración de dos testigos que aseguran que Coronel sabía que su marido era líder del cártel de Sinaloa y tráficaba drogas y que ella, junto a los hijos del Chapo, coordinaron la fuga de Guzmán Loera del penal de Almoloya de Juárez. Para especialistas, Coronel se entregó porque se sentía amenazada por el cártel de Sinaloa. Creo que tiene problemas en el cártel de Sinaloa. Si no es alguien muy bienvenida, vamos a decir en términos de ambos. Ahora la exreina de belleza espera llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses a cambio de información de las entrañas de uno de los cárteles mexicanos más poderosos del mundo. En México, Víctor Silva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!